Hola queridos amigos, buen día, ¿cómo están? Hoy es lunes 30 de agosto, ya ahorita son las, les voy a enseñar, son las 10 con 23 de la mañana. Ya terminé mi qué hacer, ya limpié la casita, ya atrapié, ya barrí, ya tiré la basura y ya hice bla 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 y ando hasta sudando. ¿Y qué creen que me dispongo a hacer? Le puse esos trapos ahí, porque la gata se acuesta aquí, y de por sí la sala ya está bien viejita amigos, y pues con la gata, es una mugre, aunque no sale, pero se sube al techo. Trae mugre en las patas y me pone, ya le puse esos trapos, no se ven tan estéticos, pero no hay más. Ya lave los trastes, la casita está impecable. Entonces fíjense que, como digo yo, que ya se acerca la hora cuchicuchi. ¿Cuál es la hora cuchicuchi? Ya se acerca el en vivo, el miércoles. Y esta amiga de ustedes, las canas ya me ganan. Ando apagando las luces para ahorrar. Miren, tiene 15 días que no me pinto los pelos. Cuando me pinto yo el pelo, no me lo pinto todo. De vez en cuando, muy de vez en cuando, me lo pinto todo. Pero no siempre lo hago. Entonces nada más me retoco las canas. Tiene dos semanas que no me retoco nada. Y ya miren los pelos que traigo. Miren ya como ando de canas. Ven. Ay, tu lancia. Ya llegó. Ya tengo ahí mi cafecito. Y ya hice mi mezcla, miren. Que ya preparé. Este tinte es el que yo utilizo. ¿Por qué utilizo este tinte, amigos? Porque tiene, tiene 100 gramos de tinte. Y me dan dos bolsas como estas de peroxido para utilizar todo este tubo de tinte. Está muy económico. Utilizo el número 6.0. Ahorita ese no lo abro porque tenía yo un cachito para retocarme. Tenía yo un cuarto de tubo. Y miren, le saco hasta el último, hasta la última gotita de tinte que tiene. Lo abro y todo. Y luego tengo este espejo que me lo dejó el güero. Este era del güero, este espejo. Y de un lado tiene, y se voltea. Está todo polvoriento, no lo vean. De un lado tiene, tiene aumento. Que me funciona perfecto porque ya mis ojos ya no ven bien. Y aparte tiene luz, miren. Tiene su botoncito para prenderlo. Ahora es día del spa. Me pinto los pelos, me retoco las canas. Me despinto las uñas que miren cómo las traigo. He andado para arriba y para abajo. Me corté por andar afilando un cuchillo. Me corté el de dulce. Bueno, cajas del oficio. Después le pongo unos guantes que yo para esta actividad siempre los uso. Ya tienen muchos usos y por eso están así de pintados. Y para principio de cuentas, cuando me voy a retocar las canas, yo me pongo crema. Crema humectante con un hisopo. Me protejo las orillas. Como es en la corona nada más, me tengo las canas. La mayor parte salen ahí. Y al final le pongo una gorra de baño para no hacer pintadero con la ropa. Entonces agarro crema con el hisopo y me la pongo en las orillas para no pintar la piel. Lo menos que pueda pintar la orilla de la piel pegado a donde voy a usar el tinte. Y casi la retocada, amigos. Casi me la tengo que hacer cada ocho días. Porque ya son muchas canas. Ya ven que les había dicho que a lo mejor iba al salón a hacerme algo. Pero no hay dinero. ¿Cómo? Que no se puede. Ya solamente me pongo los guantes. Primero me deshago el griñero. Lo voy a tratar de acomodar un poquito. Traigo enredado. Es que de lo largo no necesita, amigos. Nada más es este, las canas de la raíz. Es donde está el desbarajuste. Bueno, prosigamos. Y también necesito tener listas un par de pinzas. Primero separo una parte del cabello. Y en la otra igual. ¿Y por qué así? Dirán, porque primero pinto lo de atrás. La base de la nica. Solo van a ser las orillas. Y también están bien negros así los guantes. Porque luego le pinto los pelos a la tía Clau. Y ya ven que ella usa muy negro el pinte. La tía Clau tiene muy negro el pinte. Ella tiene muy negro el pinte. Yo lo tengo un poco más, este, cafecito. Y se van decolorando las orillas, amigos. Las puras raíces. Ya cuando hago esto, suelto la de atrás. Y solamente por donde me ve mi suegra. Aquí en medio. Como no veo, amigos, pues no tengo ojos atrás, ¿verdad? No solo la orilla. Y luego la otra parte. Cuántos chunches, amigos, ¿verdad? Y ahora... Voy abriendo aquí. ¿Cómo vieron eso que les enseñé cuando edito? Esa es una mínima chiquititita de todo lo que hago. Porque editar los archivos de cuando grabamos es... Hay que crear la carpeta en la computadora. Ya que crear la carpeta en la computadora, tienes que revisar. Tienes que saber organizar tú la máquina para que no te hagas bolas con lo que expones. Entonces, crear las carpetas. Y el que crea las carpetas, luego ya cuando abres el editor, lo pasas al editor. Tienes que pegar las partes. Ver que coincidan. Que el volumen, cuando hablas, esté claro. Que lo escuchen. Y cuidar todos los detalles. Ahora el editor. El editor que yo uso para editar los videos se llama Movavi. Y el editor que uso para la miniatura se llama PicMonkey. Ese es el editor de las miniaturas. Porque son dos cosas muy diferentes. Tiene uno que es... Es coger un... Si va uno a hacer un collage. Collage se le llama cuando van varias fotografías en un solo recuadro. Ese se llama collage. Debes de escoger las... Tomar las instantáneas de la película. Sacarlas. Eso se hace con otra aplicación que tiene la computadora. Abres la parte del archivo donde te guste la fotografía que vas a poner. Abres la parte de la pista, de la película. Lo abres. Y seleccionas cuál. Lo paras, lo escoges. Y le pones nombre. Y lo guardas. Le vas a poner el lugar donde te lo va a guardar la computadora. Así vas a hacer todas las fotografías que vas a ponerle a tu collage. Ya que tienes todas tus fotografías listas. Abres tu editor de PicMonkey. Yo en mi caso es PicMonkey. Escoges el formato de collage que vas a usar. Las fotografías y las vas poniendo según el número de fotografías o del collage que escogiste. Si van a ser seis recuadros, cuatro, cinco, tres. Y de acuerdo a eso vas acomodando tus fotografías. Ya que las acomodaste, les vas a poner, vas a hacer que el editor le dé el tono adecuado a la fotografía que tienes ahí en la computadora. Y ya que las colocaste, entonces le vas a dar el retoque final. El editor del collage tiene una parte para arreglar. Si tiene mucha luz, si tiene poca luz. Como que el retoque de la foto. Para que me entiendan. Ya que hiciste todo eso. Ya que tienes tu collage completo. Entonces le pones el título. O varios títulos. El editor del PicMonkey tiene los recuadros. Ya le pones los textos. Le pones el tipo de letra que quieres que lleve. Si quieres que lleve relieve. De qué color lo quieres. El tamaño, la forma de la letra. El tipo de letra que quieres ponerle. Lo posicionas. Si quieres que vaya curviado. Si quieres que vaya del lado. Y ahí es donde la miniatura. Se supone que eso es lo que le tiene que llamar la atención al espectador. Dependiendo de la presentación de tu miniatura. Eso es lo que va a traer al espectador. Y el título que le pongas. Todo eso hago amigos. Son detallitos. Y ya que hiciste eso. Ya que terminaste de hacerlo. Le das nombre a tu archivo. Le cambias el formato en el editor. Porque hay que cambiarle el formato. Para que lo pueda recibir la plataforma de YouTube. Tienes que darle cierto formato. Ya que le pusiste el nombre. Ya que le pusiste título. Ya que le pusiste textura a tus fotografías. Ya que hiciste todo eso. Lo guardas. Para que ya cuando terminaste de... En el otro editor de toda la película. Ya que la terminaste de editar. Y ya que la exportó. Ya que le dio el formato. Este lo guardas. Y entonces abres la plataforma de YouTube. Ya que abriste la plataforma de YouTube. Subes tu video. A la plataforma. Y eso tarda otro espacio. El editor para que la exporte. Tarda cierto tiempo. De acuerdo al tamaño de tu película. Y en la plataforma de YouTube. Lo mismo. Ya que la subió YouTube. Hasta que no termina de subirla. No puedes determinar. Le tienes que poner todo a la... Lo tienes que formalizar en la plataforma. ¿Qué es formalizar? Ponerle toda la información. Subirle el título de tu video. Este... Poner en qué listas de reproducción quieres que se guarde. Ah, y faltaba que le pusieras la música a tu video. Y ya les enseñé cómo, ¿verdad? Bueno. Y en lo que se está subiendo el video. A la plataforma. Por eso es bueno tener los dos monitores. Porque lo jalo en lo que... En una está exportando el video. Por ejemplo, cuando empieza con exportarse. En la aplicación del Movavi. Ahí lo pongo en esa. Y mientras hace eso. En el otro monitor. Me pongo a trabajar la miniatura. Abro la aplicación para bajar la instantánea. Y en lo que se está exportando. En el otro monitor. En el otro bajo las fotos. Bajo los espacios de video. Para tomar las instantáneas. Y en lo que se hace todo eso. En lo que termina el editor de la película. Y de todo eso. Hago la miniatura. Si quiero ponerle animaciones a la miniatura. Si quiero ponerle detalles de algunos gráficos. Algunas cosas llamen la atención. Por ejemplo, cuando pongo el dibujo de la gatita. Cuando pongo otra cosa que diga guau. Así en letras. Y así decir guau. Todas esas cosas se llaman gráficos en el editor del PicMonkey. Junto con el texto. Junto con la forma de la letra. Bla, bla, bla. Y es todo un rollo amigos. Pues eso. Eso es. La editada. Es una pachanga. No está tan simple amigos. No digo que sea algo del otro mundo. Porque no es. Yo lo aprendí a hacer. Bueno, mi maestra Erika me enseñó. Ya saben ustedes. Adentro en estos ministerios. Mi hija me enseñó. Pero ya ella se volvió toda una experta en la edición de videos. Ya ven que videos se edita. Por ejemplo el de Casablanca. Yo no sé hacer todas esas cosas que ella hace. Yo no las he aprendido. He aprendido muchas cosas con el paso. Con la práctica se aprenden muchas cosas. Pero de entrada no todo. Pues Erika no todo me enseñó. Por ejemplo cuando el video del pueblito. Ya ven cuántos taches me pusieron. Y pues sí. Es bueno porque uno va aprendiendo. Y se va uno forzando a hacer más cosas. Y a picarle y a buscarle. Porque eso fue lo que hice. A picarle y a estarle picando. Y a la editora había muchas cositas que yo no sabía. Y solita las aprendí sobre la marcha. Pero solamente de esa manera aprende uno. Ya les dije yo que yo nunca en mi vida tomé ningún curso de computación. A la fecha. Porque en mis tiempos de escuela no existían las clases. No existían las computadoras. Y mírenme ahora ahí voy. Con trabajos, con trancasos. Pero ahí la llevo. Y voy aprendiendo cada día. Le voy aprendiendo más cosas. Les decía yo que cuando lo del pueblito. Cuántas cosas no sabía. Ya ven que en los videos del pueblito le cubría, le ponía las caritas. Porque hay personas que no querían salir en la artisteada. No querían salir. Entonces me pidieron que las cubriera. No sabía cómo hacer eso del degradado y eso. Y por eso puse caritas. Pero ahora ya aprendí cómo. Solita lo aprendí, lo descubrí. Bueno amigos, pues ya terminé de retocarme los pelos. Ahora vamos a dejar que esto haga efecto. Este tinte dura 40 minutos o 45 minutos. Y voy a esperar el tiempo necesario. Un poquito antes de que se cumpla el tiempo. Me pongo crema para depilarme los bigotes. Porque ya ando bien bigotona también. Y se jude. Entonces les digo que hoy es día del spa. Entonces ahorita me acompañan. Ok. Gracias. Sigamos platicando. Y ya amigos, ya fui a lavar la brocha. Voy a ponerme la gorra. Para no hacer pintadero de la ropa. Lista. Ya sí. A la hora que me quite la blusa esta ya no hago pintadero. Entonces al ratito ya que vaya a acercarse la hora de bañarse. Vean, no me pongo mi crema depiladora para los bigotes. Porque traigo muchos bigotes. Ya me despinté las uñas amigos. Miren, que me corté. Ayer me corté. Por estar afilando un cuchillo. Voy a quitarme esto. Me lo puse para proteger porque anduve haciendo mi pieza. Me puse una gasa abajo. Y el micropor para que no se me infecte. Aunque uso guantes. Pero el polvo y eso. Ahorita se puso este color porque me despinté las uñas. Y se pintó el micropor. Que me haya puesto, miren. No, no fue grave. Sí me duele todavía. Miren. Ahorita me los voy a pintar de este color. Que es como negro. Pero tiene tonalidades moradas. Yo no me hago nada de manicure ni esas cosas. Vamos a arreglarnos las uñas. Para que no se vean tan peor. No hago tanto detalle amigos. Solo rápido. Ya las limé y toda la cosa. Con un hisopo lleno de acetona. Tengo mi acetona aquí amigos. Miren, de este tamaño. Está grande. Es de medio litro. Y es acetona natural. Pura. Este me costó 40 pesos. Pero es medio litro. Es que me duran un buen. Con este. Con este nada más. Y en mi hisopo. Para las orillas. Entonces con este que ya tiene acetona. Nomás las orillitas. Van a ser dos manos. Porque no van a quedar bien con una. Listo. Ya quedaron. Voy a dar una segunda mano. Nada más que se seque esta. Con el sol se ve el tono. Ya vieron. Ok. Ya va a ser hora de bañarme. Voy a ponerme mi crema depiladora de bigotes. Esta crema es suave. No es tan fuerte. Ya me depilé las cejas. Entonces nada más aquí. Miren amigos. ¿Se acuerdan lo que les dije del grano este? Miren. Ya está lleno otra vez. Miren cómo está. Esta crema la aplico. Y la dejo. Durante cinco minutos. Antes de. Meterme a la regadera. Además la pongo aquí en la misma tapa. Una cantidad más o menos. Nada más aquí. Me pongo suficiente para que me. No la tenga yo que poner dos veces. Nada más una vez. Así. Bien puesta amigos. Y así la dejo cinco minutos. Ya. Pasado ese tiempo. Ya estoy puesta ahí en la regadera. Así es de que ahí no nos puedo llevar. En un rato nos vemos. Pues ya amigos. Ya nos bañamos. Hasta que se le hizo el agua. Y el tinte. Porque estaba ya llena de canas. Que ya. Vean. Que cambio ¿verdad? Ya no estoy toda caninta. Y me quedo aquí un poquito. Pinta un poquito. Un poquito de. De crema y tantita. Y un algodón. Y ahora. Me toca la mascarilla de mi. De mi pelos. Pongo de esta. El Kera Active. Así mojado. Ahorita que me acabo de quitar la toalla. Le pongo una buena cantidad. Miren. Me peinó muy largo. Más de la mitad para abajo. La mitad para abajo. Las puntas sobre todo. Ahí. Y nada más esta vez me peino. Ya no me vuelvo a peinar. Porque ya saben como se me hace la cabeza de león. Ya les enseñé. No te voy a. Que se me pone cabeza de loca. De león. Ya. Un poquito. Lo que resta. De las manos. Algo así. Y lista. Si se me quitaron los bigotes. Espero este video sea de su ayuda a las amigas. Este es como yo me pinto las canas. Compartan nuestro canal por favor. Regálenos su like. Bendiciones. Gracias.